Dos días después, pues buenas, continuamos aquí con Resistance, capítulo 5, Brightsburg. Mi familia, que estoy bien. Unos híbridos atacaron a nuestra partida de caza, pero me escapé. Volveré al escondite en cuanto anochezca. Te quiero, cariño. Indiana, estás en directo. Bueno, esto parece la radio, ¿no? Soy Irma Lindemann de Terre Haute, Indiana. Busco a mi hija Molly. Tienes seis años, el pelo largo y oscuro y los ojos castaños. Molly, si estás ahí, llama a mamá y dime que estás bien. Texas, adelante. Tyler Baker de Beaumont, Texas. Aquí nos queda muy poca comida, pero tenemos mucha agua fresca. Medicinas de sobra. Llamadme para acordar un intercambio, por favor. Eso es todo, amigos. Recordad, si tenéis algún mensaje que queréis transmitir, contactad conmigo en los 1400 kHz. Bueno, esto parece que está un poco inundado. Yo toda esta agua no sé de dónde debe haber salido, porque todo esto era ciudad. Antes se decía, antes todo esto era campo. Pues antes todo esto era ciudad. Mira, Joseph. Ahí delante. ¡Un kraken! Habrá salido de las aguas profundas sin darse cuenta. Un pedazo de bicharraco del copón, eh. ¡Qué criatura tan fascinante! Ojalá tuvieramos tiempo para examinar el cadáver. Se lo están comiendo bien. No interrumbas a los saltones cuando están comiendo. No interrumbas a los saltones cuando están comiendo. Puede que no estemos tan seguros en estas aguas como pensaba. ¡Toma esto! Vale, vamos a ver qué me da. Hace tiempo que no se dispara. Pruébala con las raíces explosivas de ahí. Vale, vamos a ver. ¡Toma, vale! Vale. Esa escopeta solo es eficaz en distancias cortas. Pero he modificado su disparo secundario con granadas de concusión de largo alcance. Haz la prueba. Muy bien. Si necesitas más munición, la encontrarás en el contenedor de la cubierta principal. Vale. En marcha. Vámonos. Métale caña a la barcaza. ¡Un Goliat! ¡Se acerca por el sur oeste! Otro pan blanco de estos, tío. Aquí las aguas se dividen. Vamos a ver a dónde nos llevan. Tenemos que alejarnos del Goliat. Bueno, vamos a dar un rodeo. Mira cómo se acumula el hielo en los conductos eléctricos de las Chimeras. Parece un poco estrecho, pero creo que podré pasar. Tienen como pisadas, ¿no? Vale, y esto parece un motel. Un motel de esos típicos de Estados Unidos. El agua no es muy profunda, pero tenemos que seguir adelante. Vamos a ver. Bueno, aquí empieza ya lo bueno. Vale, creo que vamos a ver. ¿Qué van a subir? Vamos a ver. Venga, pa' tu casa. Trim's a la izquierda. No, esta luta no sirve. Hay demasiados Grimms. Tenemos que buscar aguas abiertas. Vete a pegar a otro. A mi barca no subiréis. Bueno. Ahora que hemos encontrado aguas abiertas deberíamos estar a salvo. Lo has hecho muy bien Joseph. Bueno, pues gracias. A ver. Aquí Freddy Balmore con noticias sobre Molly Lindemann, la chica desaparecida de Terrejot, Indiana. Soy Roger Sampdor del municipio de Prairie Crack. Señora Lindemann, tenemos a su hija Molly. Hay una cabaña al norte del lago Boy. Venga a vernos allí y Molly la estará esperando. Eso es todo, amigos. Como digo siempre, no dejéis de ayudaros y juntos saldremos de... Apómatas de choque. Parece que estás atacando a un grupo de saltones. Esos saltones deben ser salvajes. Desarrollados por su cuenta, libres de la mente del enjambre. Muy curioso. Habría que estudiar este fenómeno. Bueno, parece que hemos dejado atrás la ciudad y estamos en plena nave industrial. Me han dado algunos por aquí tocando los huevos. No, parece que no. Pero bueno, este ya está liquidado. Por ahí vienen, me lo parece a mí. Joder, la escopeta no los acaba de matar bien, ¿eh? Bien hecho, Joseph. La escopeta a estos no los acaba de petar bien, ¿eh? Con un disparo. En teoría, disparando de cerca con la escopeta tendríamos que matarlos bien. Parece que hemos encontrado el río. Según mi mapa ahora estamos en el Mississippi. La ciudad de San Luis debería estar cerca. Nos detendremos aquí para buscar suministros. Vale. 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 Vamos a cambiar un poquito... Bueno, parece que nos va a ver, ¿eh? ¡Venga, pero metele chicha ya, hombre! ¡Venga, eh! Vale, eh, todos pelados ya, vale... Vale, creo que aquí la cosa ahora se va a poner en seria de verdad... ¡Atención, cohetes! ¡Detrás de nosotros! ¡Tenemos que perder al Goliath! ¡Aguanta! ¡Unidades de transporte! Vale... Estos, cuidado que van bien armados, ¿eh? Van con rifles de estos, los Marchman, si no recuerdo mal... No son como las quimeras normales... Vale, a ver, estos encima saltan... Y te suben... ¡Holo, holo! Vale, vida... Vale, buena, buena... Es lo que os decía, tío... Los cabrones desde lejos te van... Ablandando y luego los cabrones te saltan encima del barco... Y si te descuidas te pegan culetazos en la frente, ¿no? ¡Vamos! Vamos a ver... Vida... ¡En la popa, en la popa, mierda! ¡Mierda! ¡En la popa! ¡En la popa! ¡En la popa, mierda! ¡En la popa! ¡En la popa! ¡En la popa! ¡Qué guau! Sí, 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 lo sé, lo sé... ¡Porque estás perdiendo al Goliath! ¡Vamos! ¡Ay, qué guau! ¡Sí, sí, sí! Lo sé, lo sé. ¡Vamos! Vamos a ver... Se ha quedado ahí flotando, tío. ¡Hombre! ¡Venga, venga! Estoy aquí concentrado. El que les pega escopetazos es el malico, ¿eh? Porque ya hay algunos que he visto que se mueren. Y el tío creo que desde la cabina les va pegando. No hay más. ¡Ahí delante! El motor está sobrecalentado. Este barco no aguantará mucho más. ¡Nos han rodeado! Vale, creo que ya está. ¿Vuelvo a escuchar pisadas? ¡Míralo! ¡Uy, hay otro por ahí! ¿Hay dos? Vale. Bueno, al final no se han pillado, ¿eh? La barcaza mucho... mucho estaba aguantando. ¡Ueh! ¿Esto qué pasa? ¿Que se ha quedado colgado o qué? No, no, no. Está... está leyendo. ¡Mierda! ¿Puedes cenar? ¿Puedes cenar? Estoy bien. Presiónalo. Buscaremos un sitio caliente. Vale. Vale. Pues parece que tenemos sitios donde descansar ya. Vale. Vale. Capítulo 6. Ciudad del pasado. Vale. Pues... Bueno, creo que este es buen momento. Vamos a dejar el vídeo aquí después del paseo en barcaza. Intentaré, sobre todo, hacer pues un capítulo o dos por episodio. Digamos que por vídeo. Vale. Para así hacerlo más o menos cuadrado. Cuadrado, digo. Bueno, sí, cuadrado, claro. Y nada. Vamos a dejar el vídeo aquí, amigos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!